Del 27 de mayo al 1 de junio tienes una cita en Barcelona, Congreso Internacional de Enfermería. En el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas que ha tenido lugar en Madrid del 19 al 21 de abril, Enfermeras para el Mundo ha dejado claro que la enfermería tiene mucho que decir en la lucha contra la violencia de género. Tiene varios papeles, uno de los papeles muy importantes es la identificación de estas víctimas. Muchas de estas mujeres van a los centros de salud porque se han dado un golpe, se han roto algo, tienen problemas con depresión y demás, pero muchas veces no, realmente ellas no dicen que es por este motivo. Entonces un papel de la enfermería cuando las atiende es precisamente identificar este proceso de la violencia de género. Entonces es muy importante que estén cualificadas para ello para que luego puedan dar las alarmas si es necesario de avisar a policía y demás y buscar soluciones, sobre todo más que de apoyo físico, de apoyo psicológico a las mujeres y normalmente a los hijos y a las hijas que también las sufren. Un encuentro de culturas cuya misión ha sido dar a conocer todos los tipos de violencia de género que tienen lugar en el mundo. En él se han dado cita a personalidades de todos los países y se han conocido sus realidades a través de conmovedoras conferencias y testimonios. En Bogotá tenemos una estructura de atención y protección a víctimas de violencia basada en género que fue montada hace aproximadamente 16 años y que se ha ido fortaleciendo en este tiempo que incluye no solamente cupos de refugio para mujeres víctimas de violencia en riesgo de feminicidio sino también una atención psicosocial y atención jurídica que ha sido el ámbito en el que más nos hemos especializado en la ciudad de Bogotá. Esto incluye un trabajo coordinado con todas las autoridades locales que tienen que ver con la atención a víctimas de violencia basada en género. En Kenia tenemos el acto de prohibición en 2011 contra la feminicidio de violencia de violencia de violencia y es el derecho de ir a la escuela. Esos derechos que tenemos que decirle a nuestras chicas, que tenemos que decirle a toda la comunidad. Pero necesitamos más porque tenemos que enfocarse en la inversión de la educación de las chicas porque como dije, no podemos acabar con ellos si no empoderamos a las chicas, si no llevamos a las chicas y las chicas a la escuela. También se ha reivindicado el papel de las instituciones públicas en la lucha contra la violencia de género. Así se ha manifestado desde el Ayuntamiento de Madrid, que participaba en la organización del evento. Claro, pues fundamentalmente yo creo que nosotros antes discutíamos en la sesión que los ayuntamientos tenemos competencias muy importantes para erradicar las violencias machistas. En concreto nosotros trabajamos en prevención y en asistencia a víctimas. En prevención hay una parte muy importante de educación y de cultura que estamos tratando de desarrollar pero sobre todo también hay una parte esencial de detección precoz. Es decir, que son tantos los tipos de violencia y tantas las formas en las que se expresa que es fundamental que nosotros que tenemos capacidad de estar muy próximos a las ciudadanas seamos capaces de identificar rápido los casos de violencia y de poner todos los recursos que podamos para atajarlas.